Un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos ustedes televidentes de Sonson TV Noticias. Ustedes venían hablando aquí en el noticiero acerca de este recuento histórico de todo lo que pasa en el contexto de la Copa Badejupa. Ahora en la sección deportiva vamos a conocer esos resultados que el municipio de Sonson tuvo en este certamen deportivo. Con participación en las disciplinas de fútbol y baloncesto, varios deportistas sonsoneños representaron al municipio en la tradicional Copa Badejupa que organiza la administración municipal del Balcón Verde de Antioquia y que se jugó durante el pasado puente festivo. Es una copa ya tradicional y es de fútbol, pero en algunas ocasiones invitan también a baloncesto. Allí también se conmemoran algunos jugadores que han sido leyendas en el fútbol y que ya han fallecido. Entonces es algo tradicional y que reúne las colonias de Nariño. Fuimos con el equipo de fútbol y baloncesto. En baloncesto tuvimos la participación de cuatro equipos contando con nosotros. Uno de la colonia de Nariño, otro de San Javier, también otro equipo de la Sub-17 y ya nosotras. Se inicia pues, se fue viernes y sábado. Se jugaban contra los tres equipos y ya el que tuviera mayor puntaje o mayor partido a favor jugaba la final el sábado en la noche. Bueno, en cuanto a fútbol, este año tuvimos una participación un poco regular. No se tuvieron los resultados esperados. Están participando dos equipos, de los cuales nosotros quedamos en cuartos de final. Perdimos ese partido contra el equipo de allá, el llamado Badejupa, que es nativo de allá de Nariño. El encuentro lo que llamó 0-0, perdimos en penales, una tanda demasiado larga que nos fuimos a cobrar de a nueve penales por equipo. El quinteto de baloncesto femenino que representó a Sonson logró llegar a la final de esta Copa Badejupa. Pues íbamos en patas siempre, o sea, ahora sexta abajo, sexta arriba, íbamos 20-20 en el, terminando el segundo tiempo, en la mitad del tercer tiempo se nos adelantaron como por dos puntos, volvimos a alcanzarlas y en el último tiempo se nos fue el partido por una dificultad interna del equipo. Entonces nos desubicamos todas y terminamos perdiendo por 10 puntos. Pero realmente pues la participación fue muy buena y además porque es algo que también nos ayuda a foguearnos para los departamentales. El equipo que llevamos allá siempre es el de departamentales, intentando hacer la evaluación del proceso que llevamos y de foguear las niñas pues que también apenas están empezando en el equipo. Relativamente nosotros trabajamos en ese torneo en base a departamentales, llevamos un equipo sub-21 con una persona pasada. No todos tienen 21 años, es un proceso que este año apenas se está formando, la mayoría son 18, 19 años y obviamente también hay participación de algunos niños de la sub-17. La participación nos sirve demasiado porque de ahí podemos evaluar, ya para llegar a la fase de los departamentales que es lo que más nos interesa a nosotros. Termina así la participación de Sonzón este año en la Copa Badejupa con un subcampeonato en baloncesto femenino. Gracias. Gracias.